Muy buenas noches, bienvenidos al programa Arquitectónica TV. Buenas noches, en esta secuencia nos encontramos con diferentes colegas arquitectos que trabajan en diferentes especialidades de la profesión. En este caso, los siniestros, los desastres, todo esto que le llamamos defensa civil. Estamos con el arquitecto Wilber Macías Zabaleta, que es Secretario Técnico de Defensa Civil de la Municipalidad de Santiago. Para compartir algunas experiencias, ustedes saben que nuestra población está sujeta a estos fenómenos atmosféricos, las precipitaciones pluviales, y particularmente este mes de febrero, marzo, hemos tenido bastantes contingencias. Arquitecto, buenas noches. ¿Cuáles serían sus impresiones frente a estos eventos del clima y su accionar como Secretario Técnico de Defensa Civil? Muchas gracias por la oportunidad. Fundamentalmente, la labor que nos llama, en lo que es temas de defensa civil, la labor es bien ardua en el distrito de Santiago. Como tú sabes, ahora el sistema ha cambiado, ya no es el Sistema Nacional de Defensa Civil, sino es el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Exactamente. Entonces, en base a esa normatividad, ya la responsabilidad es en forma transversal, ya no es vertical como antes. El presidente del comité y su secretario técnico, ahora ya tienen influencia los gerentes, y encabezado por gerente municipal, de cada municipalidad. Y esta nueva ley está centrada en dos pilares, que es el CNPED y lo que es INDESI. Y se trabaja a cinco niveles, cinco niveles de responsabilidad. Primer nivel, los municipios distritales. Segundo nivel, municipios provinciales. El tercer nivel, gobierno regional. Cuarto nivel, gobierno nacional. Y el quinto nivel, a nivel internacional. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una emergencia de magnitud en un distrito como en Santiago, y nuestra capacidad de respuesta, rebasa, para poder atender un desastre como ayuda humanitaria, recurrimos al nivel provincial. Y si rebasa eso, también a nivel regional y asociación. Esto es muy interesante, porque estarían inmiscuidos todos los organismos del Estado, todas las dependencias, con sus gerencias. Efectivamente, un siniestro es un evento catastrófico, repentino, y comporta esta reacción también de carácter corporativo e integral. Pero Santiago es un distrito muy complicado, extenso. Falta en muchos sectores planificación urbana. Hay muchas viviendas que se han construido sin estar con licencias. Y están sujetas a riesgos, a sismos. Dios no quiera algunas catástrofes por las inclemencias del clima. Su labor debe ser particularmente complicada en Santiago. Por supuesto que todo esto ha sido un proceso de años. Y no se ha tomado en valor, o no se ha dado cierta importancia a la ubicación donde está la población. Lamentablemente han pasado gestiones y han permitido que haya un crecimiento urbano desordenado en el distrito de Santiago, que ahora es incontrolable. Pero eso no, a Milana, a la Oficina de Defensa Civil, estamos trabajando incluyendo estos temas técnicos. Hemos hecho el mapa de riesgos del distrito, con el personal técnico de la Oficina de Defensa Civil, el mapa de vulnerabilidades. Y bueno, lo único que estamos haciendo ahora es trabajar con la población sensibilizándolos, ¿no? Porque el eslogan de Defensa Civil, Tarea de Todos, tiene que estar inmiscuido. El que origina el problema, y cuando viene a buscar la solución de ese problema, ellos tienen que participar en esto, ¿no? Ahora ya no hay esa situación de que el alcalde tiene que asistirme, yo tengo una desgracia y me asiste. No, ellos son partícipes ahora. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando con la población, hemos formado los comités comunales de Defensa Civil. Claro, hay un eslogan que dice, Defensa Civil somos todos, ¿no? Así es, está bien. He visto muchos arquitectos, tanto en Defensa Civil, en estas secretarías técnicas municipales de Defensa Civil, en Defensa Nacional también. Y efectivamente, los arquitectos en su formación comportan esto de la funcionalidad de la ciudad, la vulnerabilidad de las edificaciones. ¿Cómo le ayuda el ser arquitecto en esta labor de Defensa Civil? Bueno, fundamentalmente, un trabajo de planificación, armar una estrategia, en cuanto se refiere, trabajar en prevención ante la temporada de lluvias, en prevención ante la temporada de heladas, que son efectos tradicionales en nuestra región, y también trabajar en los otros temas que son los sismos, que es un tema también, tú sabes que los sismos son impredecibles. Entonces, nosotros estamos trabajando, lo importante es que el arquitecto sabe planificar, ¿no? Y planificamos en este tema, planificamos este tema y tenemos el plan de operaciones de emergencia a nivel del distrito, ya elaborado, aprobado por sesión de consejo, el plan de contingencia para la temporada de lluvias. Estamos en proceso de elaborar ahora el plan de contingencia para la temporada de heladas. Y cada plan de contingencia tiene un presupuesto, porque la nueva ley ahora indica de que los municipios, distritales, provinciales, deben tener su almacén adelantado. No es como antes que el almacén adelantado no podía haber en la área urbana, sino en la área rural. Pero ahora ya los municipios tienen que asignar un presupuesto para prever la contingencia para cada año, ¿no? En presupuesto participativo. Claro, un arquitecto es un planificador, es un organizador de espacios y también obviamente eso le dan buenas oportunidades de prever los desastres. ¿Qué llamado haría a estos arquitectos jóvenes para que se inmiscuyan en este tema de la defensa civil, que es una defensa ciudadana frente a los desastres? Bueno, mire, en este aspecto es un tema del futuro. Es un tema que va a dar mucha labor, no solamente a los arquitectos, sino a los ingenieros civiles, ingenieros geólogos, economistas, porque estos cambios climáticos que se van dando por efecto invernadero van a ir acentuándose más. Por ejemplo, a veces Cenami ya no acierta en los pronósticos, ¿no? En estos momentos tenemos una para de las lluvias que cambia más de una semana aproximadamente. Y eso nos condice de que hay que estar preparados para marzo, porque marzo y abril posiblemente haya todavía precipitaciones pluviales. Y el trabajo, pues, es arduo en defensa civil. Y me place porque yo, cuando tengo reuniones con los secretarios técnicos, la mayoría son arquitectos. Eso es muy bueno. En verdad, ¿no? Porque estamos trabajando en forma concadenada, por ejemplo, con el sistema de alerta temprana, que es en la subcuenca del Guatanay, donde están los municipios de Santiago, Huanchas, San Sebastián, San Jerónimo, Lucre, Zayla y Oropesa. Efectivamente, parte de este enorme ejército de los arquitectos que se dedican a muchas cosas, está también en la defensa contra desastres, vulnerabilidad. ¿Cuáles son los sectores más vulnerables en relación a lluvias en el Distrito de Santiago? Mire, en este aspecto, los más críticos que ahora ya medianamente se ha mitigado, porque se han hecho trabajos, orientación técnica a los propietarios para que hagan sus muros de protección ante los taludes que producen deslizamientos. El principal era el sector de Corimachagua y Nío, es una quebrada, donde está la APB de Giraldo Ruscaro. La otra zona crítica es lo que es el suelo de Comité 7, hay deslizamientos en gran parte. Luego tenemos en Managuañunca, la estrella primera, segunda etapa. Se han hecho trabajos de estabilización. Claro que el presupuesto que maneja el municipio de Santiago no va a abastecer para solucionar todo el ámbito del Distrito, porque el Distrito es una zona crítica por su ubicación geográfica y la topografía accidentada. Y el tamaño, porque en realidad ya deberían ser dos distritos, ¿no? Claro, estamos hablando de más de 100 asentamientos humanos y 10 comunidades campesinas. Es bastante considerable la magnitud. Para despedirnos, arquitecto, y no será la última oportunidad para hablar sobre los desastres, sobre cómo la población puede prevenir los mismos. Sus últimas palabras, por favor. Bueno, agradeciéndote la oportunidad que nos da siempre para difundir en la población las acciones preventivas que deben tomar, ¿no? Básico, una mochila. En caso de sismos, primeramente no hacer llamadas por celular porque se satura la línea, marcar el 119, asterisco 119 y mandar mensajes de texto. Segundo, tener una mochila salvadora. La mochila salvadora está integrada por cinco elementos básicos. Agua mineral, atún, una radio a pilas, una linterna a pilas y una frazada polar. A eso pueden adicionar una serie de elementos que puedan ellos ver por conveniente una fotocopia DNI, título propiedad de la vivienda, cinta de embalaje, un botiquín, ¿no? Y una serie de cosas adicionales a este precio básico, fundamentalmente. Y desea agradecerte la oportunidad y que la población tome en cuenta estas recomendaciones que damos. Agradecido por la entrevista y estaremos en el siguiente programa. Este fue su programa Arquitectónica TV. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos en el siguiente programa. Arquitectónica TV. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video